...que se reúne para sacar una... No, era lo más espontáneo y... espontáneo, libre y nocturno, porque además esto ocurría en la noche y con pícaros grados de vino matapenquero chileno, que era el que había en la peña Vinos Latronera, que venía de Curicó y cada uno lanzaba ideas, yo creo, y yo, lo que hacen todos los cantores populares que además es tomar lo que anda en el aire y lo reúnen y pueden decir mire, esto es lo que ustedes dijeron, en el fondo eso es lo que hacen los payadores lo que hacen los cantores campesinos, ahora cantores campesinos quedan poco porque no hay campo, se ha acabado el campo, ahora hay viñas y tractores y temporeros, se ha perdido esa tradición entonces no hay ningún misterio mayor en la creación de esta canción está considerada como una de las tantas canciones que yo hice en esa época de apoyo al movimiento, es decir, que el origen real de todo esto es que yo nunca me he sentido ni artista, ni creador, ni nada de eso, yo puse al servicio de una causa política, algo que yo sabía hacer, que era el canto popular que lo había aprendido con mi mamá y en Puente Alto con Don Isaías Angulo y eso era así, naturalmente, era una cosa militante por eso es que todas estas canciones de esa época, entre ellas el himno del Mapu, la brigada de Ramón a Parra cuando amanece el día, vamos subiendo la cuesta, el barco fantasma es una historia maravillosa entonces todas esas canciones están en estos cuadernos esa solidaridad mundial, internacional y hecho así, de esa manera nosotros utilizamos los discos, utilizamos los sellos grabadores la televisión, los medios de comunicación para un trabajo político y es en esa medida que el canto mío hasta el día de hoy tiene sentido si no, para mí no tiene mayor sentido eso de, como dicen en Francia ser amuser public claro, para entretener no tiene ningún sentido eso es un poco el origen de todo esto un origen de esa canción como de tantas otras totalmente político y político en buena, digo yo porque no era político mandado a ser por nadie ni por ningún partido ni por ningún dirigente sino que muy por el contrario la gente los dirigentes políticos en esa época tenían muy claro el rol que jugábamos nosotros Víctor Jara, mi hermana los jóvenes que empezaban con Tijimán ni Quilapayú, Patricio Gana, etcétera decían ustedes hagan lo que saben hacer nada de reuniones y estos días ustedes sigan en los y era muy importante para aquellos que éramos militantes que no nos pusieran ni nos dieran órdenes ni nos pusieran vallas entonces era muy original como movimiento porque no era lo que estaba pasando en la Unión Soviética en esa época ni en ningún país socialista